Buenos días mis amores, ¿cómo están? Bueno, acabo de dejar a Turna y a Irene en la escuela y bueno, Turna tiene muchísima tos mis amores una tos insoportable entonces bueno, le dije a la maestra que estaba con mucha tos pero no tenía fiebre ni nada entonces nada, me dijo que cualquier cosa me iba a llamar pero he pasado una malísima noche con Turna, malísima tuve que darle aerosol, ponerle Rino Wash Dios mío estoy loca porque llegué el verano solamente para que los niños estén mejor loca solamente por eso bueno, nada me voy a poner a recoger la casa y nos vemos más tarde y a la pequeña me lo quiero decir Y la gente que no va a ver, se lo va a meter Yo te lo he dicho a mi suerte, cuando te llamas a ratas ¿Cuál? Gracias, 100 metros Buenos días, mis amores Estos buenos días son de una mujer encabronada De una mujer, vaya, yo no sé ni qué decirle Voy a empezar explicándole todos con calma Para que me puedan entender Porque de verdad que estoy hasta aquí Miren, resulta que turna Yo no les subo video a ustedes hace algunos días ¿Por qué turna no está bien? Les explico, turna empieza con un catarro un poco fuerte Él la llevó al pediatra varias veces El pediatra me dice que todo está bien Que los pulmones no tienen nada Que le manda aerosol y cosita y para allá Veo que turna sigue empeorando Que no respira bien Me mando corriendo para el pediatra nuevamente Y ahí el pediatra de turna lo había sustituido Otro pediatra, una persona mayor con más experiencia, etc Y al momento que escucha turna me dice Mira, tu hija tiene una bronquitis en acto Yo como madre digo, ¿qué cojones esto? Me digo, ¿pero cómo pudo pasar esto? Me explica que eso puede pasar de un día para otro Y bueno, ya Me manda, me da dos opciones Me dice, o va y la ingresa rápido en el hospital pediátrico O te voy a mandar una terapia para la casa Pero tienes que hacerla al pie del cañón Al pie de la letra como yo te la estoy dando Le digo, ¿usted como doctor que me aconseja? Me dice, mira, te aconsejo que te quedes en la casa Porque sí tiene la bronquitis Pero yo como doctor, con la experiencia que tengo Te digo que si hacen las cosas como te estoy diciendo La misma terapia que estamos dándole en la casa Esa es la misma que le van a dar en el hospital Con la única, con la única diferencia Que en la casa va a estar un poco más fuera del riesgo De coger otras infecciones, COVID Toda la mundonguera que hay Yo digo, bueno, está bien Me quedo en casa con la niña Y gracias a Dios, turna está mejorando Le han mandado antibióticos, cortisones Ariosoles, protectores de estómago Y una cantidad de medicinas enorme Que le estoy dando a mi hija Pero debo decir que ya desde el segundo día de la terapia Turna está más activa Está mucho mejor A los cinco días la tengo que volver a llevar Para ver si la terapia está dando el efecto que es Pero ya del semblante De como la veo que no tose Ya estoy sintiendo la respiración diferente Estoy viendo que está mejor Y hasta ahí estamos ok Ustedes saben que cuando tengo mis hijas enfermas Yo no grabo Porque es una cosa que no se me concentra Turna ha querido estar siempre en mis brazos Con una fiebre de 40 Y no podía grabar Resulta que ayer Por eso me vieron que le estuve enseñando el teléfono Resulta que ayer A mi me cortan el gas de la casa Yo digo Pero y esto que cosa es Llamo rápido Y me dicen Mira señora El gas estuvo cortado Porque aquí nos resulta un pagamento De 63,90 euros Del mes de mayo Que no estaba pagada Yo voy a la aplicación Porque yo tengo todos mis pagamentos Y todas mis cosas Y le digo al señor Aquí a mi no me resulta nada Pero ellos dicen que sí Rápido se va Y se paga eso Ya yo había pagado el gas Porque ya ellos Habían cortado el gas Ya una primera vez Entonces ya yo había pagado Pero tenían razón Ellos cuando la quitaron la primera vez Porque no siempre uno tiene el dinero Ahí presente Y puede pasar Esta segunda vez Estoy consciente De que no es culpa mía Y empiezo a discutir con ellos No me ponen el gas En todo el día de ayer Estas son las otras horas Que yo todavía no tengo el gas En la casa Con la frialdad que hacen Con turna Con bronquitis Sin poder cocinar Calentándole la leche a turna Dentro de la olla arrocera Y por y vaya toda la mierda Que ustedes saben que se forma Cuando uno no tiene una cosa Tan importante Como es el gas en casa Ahora Yo estoy llamando Porque abrí una Abrí como una señalación Explicándole Cómo está mi hija Y explicando Que no es problema mío Que esto fue un descuido de ellos Un error de ellos Del sistema El muchacho habla conmigo Me dice que yo tengo mucha razón Que no es Que es verdad Que es un error de ellos Y que ellos van a ver Cómo se puede solucionar el problema Pasan todas Pues pasan 5 o 6 horas Vuelvo a llamar Porque veo que nadie me llama Para arreglar ninguna situación Y mientras estoy hablando Con la mujer Explicándole una vez más Porque cada vez que tú llamas Te sale un operador diferente Y tienes que explicarle todo Explicándole una vez más El problema Me empieza a llamar Este muchacha Que fue el número Que les enseñé Donde ella me está diciendo A mí De que no es culpa mía Pero que hay que pagar ¿Cómo está tocando esto? 70 euros Que no sé De dónde coño salieron Dice que yo tengo que pagarlo Para que me pongan el gas Así mira Inmediatamente Le dije No voy a pagar un coño Y voy para la policía Y los voy a denunciar Porque si mi hija Se empeora Por culpa de ustedes En el ¿Eh? Porque ustedes Me quitan el gas A mí así mira Sin razón ninguna Yo los voy a denunciar Ustedes Vamos a ver Cómo vamos a tocar Porque los papeles Que mi hija tiene bronquita Y yo los tengo Como igual tengo los papeles Y la grabación de llamada Con el muchacho Donde él mismo dice Que yo tengo la razón de todo Y que ustedes se equivocaron Ella cogió miedo Supongo Y ahora mismo Me dijo Mira señora Un momentico Que estamos arreglando La situación No se preocupe Dentro de algunos minutos Yo la llamo Pero yo ahora mismo Miren Miren Ahí lo pueden ver Yo ahora mismo Estoy yendo a Roma Ahora mismo Yo estoy yendo a Roma Estoy yendo con Gianfranco Porque si como esto Se soluciona Desde lo más alto A ti Tú no puedes solucionar Esto en una Mira en una En una estación de policía Cualquiera Esto se soluciona Desde lo más alto Porque con mis hijas No quiero cuentos Porque si me quitan el gas Y no tengo hija A mí me vale madre ¿Viste? Porque yo me como lo que sea Pero con mis hijas No quiero ningún tipo de cuentos Porque me vuelve un león Y no yo cualquiera lo hace Entonces yo estoy yendo Si ella a mí no me vuelve a llamar En lo que yo estoy yendo Para la estación Yo no sé cómo va a parar esto ¿Me entienden? Miren cuántos problemas Yo he tenido estos días Y perdónenme Que ustedes no tienen la culpa De nada Por el cual yo saco así Hoy en este video Así que yo les pido disculpas Pero estoy hasta aquí Porque cuando nosotros No pagamos algo Digo yo Hablo de cualquier ser humano Ellos se los quieren comer Tanto sea la luz El gas El agua Cuando no pagas un teléfono Te quieren comer Y te asilan talmente tanto Que tú tienes que pagar Pero cuando la culpa La tienen ellos Bien que se meten La lengua en el culo Y entonces Se inventan mis problemas Pero conmigo esta vez No va a ir así ¿Viste? No va a ir así Y vamos a ver Vamos a ver cómo tomar Conmigo esta vez O tú me pones el gas Ahora mismo en mi casa O esto lo vamos a llevar Hasta las últimas consecuencias ¿Me entienden? Yo no estoy sola Porque a lo mejor Si estuviera sola Y no tuviera posibilidad De buscar un abogado Y de comunicarme Con ciertas cosas Mira Yo ando con Gianfranco Que sabe de leyes Que es italiano ¿Entienden? Que aunque yo sea ciudadana italiana Y no tenga muchas leyes En mi mente Si las tiene Entonces vamos a ver Cómo tocamos ¿Por qué tú no me puedes quitar El gas Y así mira Por gusto ¿Me entienden? Una cosa es que lo quite Porque uno no haya pagado Está bien Puede pasar Porque hasta a los italianos Le pasa A uno se le pierde La recibo A lo mejor Uno no tiene el dinero Millones de cosas Que pueden pasar Que debo decir Que desde que estoy aquí En Italia Me ha pasado esto Una sola vez Porque claro Tengo muchas cargas ahora Y las cosas pueden suceder Una sola vez A mí nunca nadie ha venido A contarme absolutamente nada Porque yo siempre estaba al pendiente Pero como coño Si todo está regular ¿Cómo tú vas a venir A quitarme así de la nada Y no Y como ellos dicen Sabemos que es responsabilidad nuestra ¿Tienes frío? Porque te lo digo no pure Es responsabilidad nuestra Jessica Entonces coño Entonces vamos a ver A cómo tocamos Yo estoy esperando Miren Son las 2 y 45 Yo estoy esperando A que ellos vuelvan a llamar Como ella dijo Porque si no De lo contrario Ya yo estoy yendo Y vamos a ver Y pues nada Perdónenme Pero de verdad Es que estoy súper insultada Porque si es verdad Que en mi casa Yo tengo chimenea Pero no me da la gana Porque no es un error mío Y aunque tenga chimenea Y pueda calentar El pedacito de la sala No me da la gana Que tú me tengas sin gas Porque es el agua caliente Porque es el fogón Y porque son una pila de cosas Que no puedo usar en mi casa Sin yo haber tenido culpa de nada ¿Entiendes? Entonces todo esto Ya yo le dije a Dios Que hasta cuándo Me va a mandar pruebas Que si él todavía No ha confirmado Que yo soy una buena guerrera Porque hasta cuándo Me las va a mandar Hasta cuándo Hasta cuándo La cosa más importante De todo esto Es que Turnet Está mucho mejor Ella no va al círculo Hace días Esto es otra cosa Por la cual se enferma mucho Porque ahora en el círculo Empiezan a hacer anticuerpos De muchas cosas Que también en casa Estaban un poco más tranquilos Y ustedes saben Cómo es la cosa Pero nada Llevo días sin grabarles No podía grabarles Con turnes imposibles Estaba llorando Tenía que llevar Irene Para la escuela Ustedes saben que soy yo sola Y a lo mejor se van a decir Ahí more ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá está trabajando Y yo soy yo sola Yo cuento conmigo No me Lo demás no me interesa Yo cuento conmigo Con mis hijas Con Raidel Y con Gianfranco Que son mi gente que están ahí Mi mamá se ha preocupado Por la niña Etcétera Pero no ha podido venir Y soy yo sola ¿Entiendes? Pero Imagínense tú Estoy haciendo el ayuno Igualmente Debo decir que en las horas Que no he hecho el ayuno He comido No a volverme loca Pero sí he comido Y he hecho el ayuno En las horas que no tengo que comer No como Pero sí he estado como loca En estos días Porque de verdad que vaya Para qué contarle Y todo esto Lo pasa a uno sola Como es justo que sea Porque es así Vamos a ver Cómo va la cosa Yo estoy en camino En camino a Roma Con Gianfranco Vamos a ver Cómo va la cosa Pero mira Me está llamando Miren Para que ustedes vean Que no es mentira Mira Me está llamando ¿Pronto? Sí Sí, mire Oh gracias Ok 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 Entonces 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 ¿Quién 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 Debo hacerse ¿Quién 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 Lo espero Puro Yo Ok Va Bien La La Ringrazio Tanto Ok Arrivederci Gracias Vieron Han no solucionado El problema Aquí en directo Con ustedes Esa mujer Me acaba de llamar Gianfranc Me dice Guarda Señora Jessica Volevamos Excusar Con ley Volevamos Informarle Que la práctica Es aberta Fraun Pola Llamará El técnico Que viene Directamente A casa Con urgenza A remeterle El gas Mira Lo que Esa mujer Me acaba de decir Me dice No te preocupes Jessica Que ahora mismo Cualquier número Que la llame A su teléfono Usted responda Porque ahora mismo Viene un técnico Hoy mismo A ponerle El gas Pero ustedes Ven Toda Lo que yo he tenido Que formar Con mi razón Porque esto Era para hacerle Una denuncia Gianfranc Guarda Que si yo le Tiene un chavo Era un culo Así Te sucede ¿Te sucede Ven? Ya se resolvió El problema De la nada Ahora Gianfranco Tienen que virar O no Andemos a Roma Los tesos Si Porque Gianfranco Igual Vamos a ir a Roma Igualmente Ya estamos Ya metidos Casi en Roma Entonces aquí No tenemos Donde virar Porque estamos En la autoestrada Ven Entonces No hay donde Hacer inversión De marcha Vamos a ir a Roma Vamos a ver Si le grabo Un poquitico Ajá Para desestresarme Yo les pido disculpas Si yo le salí así Pero no es para menos Yo se los he dicho Muchas veces Yo creo que no soy Todas las madres Son muy guay Yo no quiero cuento Con mis hijas No quiero cuento Tú a mí Mátame Tú habla mal de mí Tú Despretígame Pero no te metas Con mis hijas Porque ahí Me voy a volver loca Y así sea Por detrás De un teléfono Por detrás De una pantalla A donde tenga que llegar Voy a llegar Y lo bueno que hay Es que para hacer denuncias No hay límite Ni de país Ni de edad Ni de un coño De nada Entonces ellos Cogieron miedo ¿Viste? Y es así Porque yo en realidad Estoy Yo se lo dije A ella Yo estoy montada En el carro Y yo estoy yendo Y no estoy yendo A una estación de policía Cualquiera Yo estoy yendo Al centro de Roma Para que esto se mueva así Mira Ya Se solucionó el problema Bueno Todavía no se ha solucionado Pero ya me llamaron Ya para decirme que sí Pues nada Dios mío Santo Dios Yo te quiero pedir algo Delante de mis suscriptores De mi gente que me quiere No me mandes más ni una Ya más ni una Que ya tú has comprobado Con todo lo que me ha pasado a mí En todo este periodo de tiempo Que yo tengo una fuerza Que es de madres Ya No me mandes más ninguna Ya más ninguna me mande De verdad Te lo pido Dios Nada Eh Quiero agradecerle Por aquí a las personitas Que cada rato me escriben Porque hay algunas Que sí saben Lo que le está pasando a tu urna Y han estado al pie del cañón Ahí Me han llamado More como está la niña Me han mandado mensaje More como está la niña A esta persona Por ejemplo Yo quiero mencionar aquí A Emanuela Ella es una amiga De la escuela de Irene Ella es mexicana Y te quiero agradecer Emma De verdad Muchísimas gracias Ha estado al pendiente Preguntándome por el turno Todo el tiempo Ayudándome Gracias a quien Tal vez no pueda mencionar Por aquí Pero ha estado al pendiente También Gracias Gracias A ver No tanto uno Pero cuando uno tiene Los hijos así La bronquitis No es algo muy grave Pero tampoco es algo leve Entonces bueno Ya Las voy a dejar tranquila Las próximas imágenes Son de Roma Y vamos a tratar de relajarnos Así que les mando Muchos besitos Y perdónenme de verdad Bye Bueno mis amores Aquí estamos pagando el parqueo Porque ya llegamos aquí a Roma Entonces bueno Nos desviamos Porque ya estábamos aquí Son las 3 y 11 15 y 11 Ok Eh Nada Discúlpenme que les salí así En el video Pero de verdad Que estaba súper insultada Eh Súper molesta Porque Con mi razón Entonces bueno Ahora mismo estamos aquí en Roma Voy a tratar de mostrarles algo Y Y nada Ya después me voy para la casa Para desestresarme un poco Porque la verdad Que se los digo Es de estresarse Es de De sentirse mal De verdad Así que nada Quiero enseñar Que en este muro Están todas las fechas Y los nombres Eh De los milagros Que ha hecho Esta virgen Que les voy a mostrar ahora Miren Es algo súper que curioso Súper que bonito Ve la gente Le agradece Ah la virgen de maría Ok La virgen maría Entonces aquí está Todo También está creo que para meter Eh O soldi O O Ajá Para hacer oferta Para los Huelfanos Y ven Y ven Que cosa más linda Aquí ponen los nombres De las personas Las fechas En las que ha hecho Los milagros Y Eh Y los agradecimientos Súper que bonito De verdad Bien 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 bonito Miren por ejemplo Aquí Dice Eh Te agradezco Te Te rogué Con mucha fe Y tú me has ayudado Y ahí ponen la fecha Y por ahí para allá Hay muchos mensajes Iguales Bueno Ya Ustedes saben Que Roma Es caracterizada Por este tipo De pisos Desde Se llaman San Pietrini Y bueno Casi toda Roma Es de esto Y bueno Aquí les muestro Un poquito Porque no me quiero Demorar mucho Visto que ya no vamos A hacer lo que veníamos A hacer Les grabo Un poquitico Y bueno Ok La casa de los culos Miren que bonita Bueno mis amores Aquí estamos En una placita Como les digo No vamos a caminar Muchísimo Justo para hacerles Ver algo diferente Y bueno Ahí como pueden ver Viven los sin techos Que duermen Ahí dentro De esas cosas Y me parece Súper que triste Mis amores Porque hace mucho frío Aquí nos encontramos En un mercadino Que encontramos Aquí en la calle Miren como tienen Blusitas de cuello Harto Aquí en Roma Ay Dios mío Miren igual que la que Yo me estuve comprando Ay me encanta El color negro Mis amores Miren estas Que bonitas Estas son como Que lindas estas Este vestidito Esto es para que No tengas frío propio Que bonito Caperucita Caperucita Miren como es Ok Y por aquí También venden Otras más Abrigones Miren este color Rosado Que bonito Color rosadito Fuchsia Ay como hay Abrigos lindos Aquí Miren este Blanco Esto mete Un calorcito Que por favor La tela Es súper Calentita Miren que bonito Un mercado Bastante grande Aquí quiero enseñarles Como tienen cosas También de un euro Un euro Dos euros Ven Y por aquí Está la ropa Que ustedes saben Que Dan Franco No quiere ni que me pare Por ahí Porque no es que la desprecia Pero sino que él dice Que no Miren como tienen cosas Mis amores Todo a un euro Miren Cepillos de dientes Estas cositas Para la cocina Para pegarlas Y pegar las cositas Lapiceros Estropajos Todo lo que ven aquí Es de un euro Como tienen cositas Miren aquí tienen De uno y cincuenta Cosas de la cocina Miren que bonito Miren Tienen estas de aquí Que son De Skiashanoshi Y por aquí Fuentecitas Para la ensalada Como tienen cositas Bloomers Uno cincuenta Los bloomers Miren Aquí cosas de prenda Miren que bonito Estos anillos Miren que lindo Ay que lindo Está este Miren este Que es como una carabela Tienen algunas Prendas Pulsitos Argollitas Claramente Mis amores Esto cuesta barato Porque estas son cositas Que se ponen negra Al momento Pero bueno Son cositas bonitas Para usar Lo que es el mercadillo Atrás Ellos estaban alrededor Mio como diciendo Esta que es lo que está haciendo Se pienten miedo Rápido Mis amores Bueno ya dejé El mercadillo atrás Estoy un poco más relajada Un poco más tranquila Aunque bueno Llamé a Raider Y todavía no han puesto el gas Pero pienso que se demore Un poquitico Bueno Ahora vamos para la casa Y bueno Les voy a seguir mostrando Hasta que nos montemos En el carro Ay Dios mío Mis amores La vida es con dolor Pero saben que nos deja esto Como una enseñanza De que cuando ustedes tengan La razón Luchen hasta el final Y cuando la tengan Y no puedan luchar En el momento Esperen su momento Eso es Esto es enseñanza propio ¿Qué tal? Yo puedo ir ¿Alguna? ¿Ahora? ¿Ahora?